Sin pensar nos conocimos Fue un momento inesperado Te miré y me miraste No pudimos evitarlo Te miré y me miraste No pudimos evitarlo Yo iba solo por la vida Tus ojos me iluminaron Coincidimos al hablarnos Presentía nuestro destino Coincidimos al hablarnos Presentía nuestro destino Desde entonces nuestras vidas Conocieron con delirio La verdad y el sentimiento Que se lleva en el alma Hay amor, grande amor Bienvenido al corazón Hay amor, grande amor Bienvenido al corazón Desde entonces nuestras vidas Conocieron con delirio Conocieron con delirio La verdad y el sentimiento Que se lleva en el alma Hay amor, grande amor Bienvenido al corazón Hay amor, grande amor Bienvenido al corazón Hay amor, grande amor Bienvenido al corazón Bienvenido al corazón depos